En este vídeo, chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like muy rápidamente en menos de medio segundo con los labios dándole un besito al celular, al compu o a la tableta, lo que utilicéis, superad los 12.000 likes, suscribíos y compartidlo con todo el mundo porque si superamos este reto os voy a regalar a todos y a todas, os quedáis like en total 5 dólares gratis, así que no os puseis reventad el botón de los likes y compartidlo con todo el mundo y suscribíos para conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! Una parte del mundo completamente vacía, tienes que intentar sobrevivir, si todos dan like rápidamente en menos de medio segundo con los labios dando un besito y superamos los 12.000 likes y se suscriben todos, les daré 5 dólares gratis, madre mía, chicos y chicas, todos y todas tienes que dejar like muy rápidamente en menos de medio segundo, de acuerdo, como bien dice el libro, ¿vale? En menos de medio segundo con los labios dando un besito, superad los 12.000 likes, suscribíos, compartidlo con todo el mundo porque si superamos este reto os regalaré a todos y a todas 5 dólares gratis, así que reventad la tope y buena suerte. Y ahora, bueno, vamos a ver dónde me lleva la brújula, como siempre me llevará al mismo camino, pero acabaré en un lugar completamente diferente. Ay, me vamos a ver qué me depara el día de hoy. Bueno, chicos y chicas, creo que ya he llegado a la zona que me han dicho y no sé por qué motivo esto está literalmente, pero literalmente... Oh, Dios, oh, Dios, ¿estáis viendo eso? Eh, vale, oh, Dios, vale, el mundo está literalmente petado de creepers. Loco, ¿cómo pueden estar lloviendo creepers? Pero, ¿cómo pueden estar cayendo creepers del cielo? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿El creeper apocalipsis o qué? Vale, chicos, si esto es un reto, no sé cómo lo voy a completar, sinceramente. No tengo ni idea de cómo puedo completar este reto porque... ¡Ah! Porque es muy complicado. Vale, ok, vale, a ver, esto es súper hardcore, ¿vale? Esto es súper hardcore. Supone que cuando tenemos ese tipo de retos tenemos que intentar, pues... Me cago en la leche. Tenemos que intentar, pues, sobrevivir, ¿vale? De alguna forma, de una forma u otra. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tenemos que sobrevivir, hacernos una casa y eso, simplemente para permanecer vivos. Aunque creo que va a ser un poquito complicado con la absurda cantidad... Me cago en la leche de creepers que están spawneando, ¿eh? Me parece a mí que esto va a ser un poquito difícil, ¿eh? Vamos a irnos nadando a Pekín, a Móstoles, en plan muy lejos, porque esto yo no lo veo, ¿eh? Esto yo no lo veo viable en absoluto. Me parece que este tipo de mundo de Minecraft está un poquito maldito para que caigan semejante cantidad de creepers. Vale, chicos y chicas, creo que he encontrado una isla en la cual puedo intentar sobrevivir un poquito, o por lo menos un poquito más que antes, ¿vale? Ya sabéis, como bien dije, que el reto consiste en hacer la casa, así que vamos a intentarlo y vamos a rezar por Dios para que no caigan 40 millones de creepers y me estropeen el invento, ¿vale? O sea, ¿van a seguir cayendo del cielo? ¿Van a seguir lloviendo? Pero espero que sean muchos menos en comparación con los que había antes. De hecho, ya hay uno por allí y tenemos que tener mil ojos en todos sitios, señoritas y chicas, porque como explote una sola vez uno, va a tomar por saco. O sea, lo sabéis, ¿no? Literalmente se va a tomar por saco todo. Porque se va a hacer de noche, no vamos a tener la casa y el reto es conseguir la casa antes de que sea de noche. Una casa lo más normal posible, ¿sabes? Y no sé yo si lo conseguiré cumplir, ¿vale? Tiene pinta de que este reto va a ser muy complicado. Voy a intentar hacer la casa, de hecho, en un sitio más o menos seguro, que sería muy alejado de las zonas de tierra. Ya sabemos que los creepers caen, pero caen en las zonas de tierra. O sea, que por ejemplo en montaña o en islas y demás. Así que voy a intentar alejarme mucho, 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 ponerme en una isla desértica y ver si en la dichosa isla desértica... ¡Uy, Dios mío, qué susto! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Un enderman, tío. Y ver si en la dichosa isla desértica la cosa mejora o no mejora o empeora o a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Una de las dos cosas tiene que suceder, pero yo espero que, por favor, esto salga de forma satisfactoria. Vale, tenemos 14... No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡Pero, pero, pero bueno! ¿Pero qué es esto? A ver, vamos a ver. Esto, esto lo voy a hacer para intentar limpiar, ¿vale? El mundo, porque está todo petado. Vale, madre mía. Loco, esto, esto es una idea de pinza. O sea, esto es una, esto es una maldita locura. Esto, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, pero si es que, si es que me sale rentable, fijaos lo que os digo, ir a explotar todos los creepers que pueda y luego lootear, ¿eh? Creo que acabo mucho antes el reto de esta forma. Porque vaciaremos el mundo de creepers, conseguiremos piedra y un montón de materiales, ¿sabes? O sea, mirad esto. Pero, pero vamos a ver qué tipo de enfermedad. El mundo de Minecraft, ¿qué pasa? ¿Está malito? ¿Está malito el mundo de Minecraft o qué, tío? Vale, a ver, veamos cómo está esto. Se sigue haciendo de noche. Voy a llevarme estas cosas de aquí. Ok. Una cabeza de creeper y todo, ¿sabes? Hay una dichosa cabeza de creeper y todo. Manda. Tío. Por Dios, ¿pero esto qué es? Si es que no voy a poder completar este reto. ¿Quién me iba a decir a mí que iban a caer creepers del cielo de esta forma? O sea, esto es imposible de cumplir. Creo que caen demasiado rápido. No sé por qué, pero bueno, estará maldito este mundo completamente maldito. Porque para qué... ¡Uy, Dios mío! Es que... Uf, rápido, Nacho. Pilla bloques. Da igual, pilla bloques. Pilla bloques. Si tienes que hacer una casa de estas full cutre inventada con bloques aleatorios, tío, lo haces, ¿vale? Tu misión hoy es sobrevivir. Sin más, sobrevivir. Hacerte una casita rápida cagando leches y sobrevivir. Y sobrevivir, vale. Así que vamos a hacer rápidamente... Esto es lamentable, ¿vale? Esto es... Esto es lamentable, ¿vale? Esto ahora mismo es lamentable. O sea, ¿tengo que hacer esto en serio para sobrevivir aquí? O sea, ¿de verdad? ¿Tengo que romper este bloque con la mano para poner la crafting table y poder avanzar un poco en este desafío? ¡Ay, Dios mío! Vale, chicos, supervivencia extrema, ¿vale? Esto es modo super hardcore. Así que vamos a crear un pico, vamos a crear una antorcha, ¿vale? Para poder iluminar un poquito. Y ya tenemos con esto luz y un pico. ¿Habéis visto, chavales? Ya tenemos esto hecho. Esto ya está, ¿verdad? A ver, no hay ningún creeper, ¿no? Un creeper. Vale. Vamos a construir rápido. Construir rápido, Nacho. Ahí está el bloque. No, no, no. Uf. 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 Vale. A ver. Hemos conseguido ampliar esto, ¿vale? Hay creepers que siguen cayendo a una velocidad vertiginosamente rápida. Literalmente. O sea, no paran de caer uno tras otro, tras otro, tras otro. Necesito encontrar, a ser posible, carbón, hierro o algo por el estilo. Algún tipo de material para poder hacerme una armadura. Y aunque sea, intentar salir fuera. O sea, si estáis escuchando atentamente, todo el rato, literalmente, todo el rato, están cayendo creepers, ¿vale? Lo que quiere decir que esto es un no parar, que es una plaga, es una invasión. Hay una pequeña posibilidad de que los creepers que están cayéndose, se estén muriendo. Pues estaría bastante bien, porque quería decir que podríamos sobrevivir un poco. Pero no sé si están muriendo, ¿no? Ah, vale. Sí, se están matando. ¿Están cayendo justo encima de mío? O sea, literalmente, sí. Literalmente. Los creepers caen encima mío. ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Ah? ¿Pongo esto y no se asusta? ¡No! ¡No! Tío, bro, en serio, tío. En serio. ¡Mi casa! ¡Que se cargan hasta mi casa! ¡Que me he alejado hasta Mordor, tío! ¡Dios! ¡Santo! ¡Del amor hermoso! Vale, chavales. Carbón. Carbón. Necesito carbón. Aunque sea con esto, intentaré ganar un poquito de tiempo. A ver si la cosa mejora, ¿vale? Y hierro, no sé de dónde lo voy a sacar. Se supone que prácticamente tengo la teoría, ¿vale? De que aquí, si me quedo quieto mucho tiempo o en la misma zona durante mucho tiempo es cuando empiezan a caer, ¿vale? Así que tengo que intentar moverme todo lo posible. Es seguro que me esté equivocando. Seguramente no sé así como aparecen, pero bueno, mejor prevenir que curar. Necesito iron. Iron, iron, ironcito, ironcito para algún sitio, por favor. Un poquito de iron. Solo un poco, ¿eh? Solamente necesito un poquito, una pizquita, una mía. ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! No me lo creo. 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 No podéis nadar, ¿eh, pringados? Mierda. 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Tío. No se puede, tío. ¡Dios, macho! A ver, colega, que acabo de aparecer, tío. Dame un respiro, por favor. En serio, esta es la mayor troleada que me han echado en la cara en la vida en todo lo que llevo en Minecraft. Espérate, voy a intentar llamar a varios, ¿vale? Para vaciar esta zona y tener un poquito más de espacio de movilidad, no sé, para moverme un poquito. Dos centímetros, tampoco pido mucho. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ok, ok. Ese es, ese es. Todos juntitos. Esa es bomba nuclear. No pasa nada, chavales. Venga, a esto hemos tenido, hombre. La dinamita en el mundo entero de Minecraft. ¿Qué más da? Si Nacho ya está muerto. Si Nacho ya no tiene nada que hacer. Ya simplemente me doy cara que me farmeéis. Tú, bro. Dios. Esto, tú. Uno por acá. 50.000 por... ¡Uy, qué de materiales! ¿Cómo lo llevo yo, nene? ¿Cómo lo llevo yo? Que luego lo puedo utilizar para construir. Bueno, chicos. Yo creo, sinceramente, honestamente, con el corazón en la mano, que este reto no lo he cumplido. Está suspenso. Está muy suspenso. Está súper suspenso este reto, ¿vale? No hay por dónde pillarlo. No hay nada que podamos hacer, literalmente. Los creepers no paran de caer. Se ha hecho hasta de noche. Nos siguen reventando el culete. Hay un esqueleto que está dando, como bien acabo de decir, por el culo. Y... Bueno, a ver. Yo creo que... Iba a decir que el reto estaba completado en parte. Porque tenía hecho, aunque sea, la forma de una casa. Pero me parece, a mí, que con esto último acaba de suceder. Eh, no. Lo vamos a catalogar como un suspenso. Así que, nada, chicos y chicas. Bonito desafío me ha traído el tito Elías el día de hoy. Un desafío bastante trambólico en el cual esperábamos que... Pues, bueno, que saliésemos vivos. Que construyésemos una casa. Y yo pensaba, sinceramente, con el corazón en la mano. Que lo íbamos a conseguir completar de forma satisfactoria. Pero, como podéis ver, no ha sido completado. Así que, nada, churis y chicas. Yo voy a seguir dedicándome a explotar creepers. ¿Vale? A seguir rezando a Dios Todopoderoso para aguantar, no sé, 5 minutitos más. Para ver si puedo hacer algo. Y, nada, muchísimas gracias por venir al vídeo. Reventad el botón de los likes. Suscribíos para más vídeos de este estilo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Adiós y lo siento por la misión suspensa.